Aquí andamos Andamos luchando Las matas viejas para que suelten El retoño nuevo también Mira, 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 amor, amor Mira, amor, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Estas hojas están buenas, amor Estas nomás Mira, se las voy a guardar por los tamales Estas van a ser tamales Mejos Van a ser que son tamales cocheños Pero es que si les decimos nosotros ¡Quita a ti! ¡Gala madre! Déjalo, déjalo Y con la que sigue ¡Ahora, deja! Mira, 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 mira 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 Mira, mira, acá está cuando está trila Y otra, mira Esta es la mera macuca Esta es la mera macuca, amor ¿Cómo está derecho también? ¿Con modito? Oh my god Oh my god Ay Ya cortale No puede con esta ¡Quita a ti! A veces me estresas tanto tu hijo de la chingada Ahí va con las cebollas Entonces, enséñame a las cebollas amor ¿Quieres tener hijos? Órale Mira Aguanta Ahí está las cebollas que Que mi chula plantora Sembró No sé Están como mis patas Están como mi suerte Están como mi suerte Olvo I I Ha, ha, ha.